¡Eh! Vénganse para acá. Oye, buenos días, amor. Talina, ¿cómo estás? Miren a la compañera. Oye, dame juventud, que eso es lo que buscamos. Claro que te la doy, pero tú me vas a dar sabiduría. Porque como estábamos hablando, déjenme decirles, les voy a confesar algo, no sé cocinar, pero ustedes me van a enseñar, ¿verdad? No te preocupes, aquí estamos. Y hoy miércoles, toda la gente que dice, ¿qué hago el día de hoy? Fíjate, vamos a hacer un asado de cerdo. Chicos, con mezcal, sí se vale. ¿Sale? Se lo van a querer comer todo. No se preocupen y no se espanten, no está manchado. Ahorita les explico por qué está coloradito este mezcal. ¿No se arrancamos? Sí, vamos. Sí, órale. Bueno. Empecemos. Ahí les va, Italina, ¿me ayudas hoy con la licuadora? Ya vas. Bueno, vamos a ir a la carnicería. Fíjate, si eres de las primerizas, estás por casarte y no sabes qué pedir, bueno, la más jugosa para mí, en la cochinita y ahí en casa, pidan cabeza de lomo de cerdo. Ok, ok. En trocitos. Hazte amigo del carnicero, insisto, ¿por qué? Porque él te va a dar hasta platillos o te puede invitar a comer. Ok. Bueno, lo vamos a sazonar, te voy a enseñar. Este es un pimentero y este es un salero, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, te lo voy a pasar. Sí. Ok, y lo único es que vas a girar porque este es un molino. Sazónalo a tu gusto. La cocina es de lógica. Primero sale. Si se le pongo demasiado. No te preocupes, a ver, vamos a darle. Está bien. No pasa nada, no pasa nada. Las mamás y las abuelas nos ayudan mucho con el sazón. Yo lo que veo es que le falta. ¿Le falta? Ponle un poquito más. ¿Más? Sé generosa. Sí, sí, sí. Ok, vaya. Sí, ponle, ponle. Es más, con baile, ¿cuál te gusta? Venga. ¿Cuál te gusta? No sé, pero ¿ahí está bien? Sí, pero con baile, digo. Con baile, que entonces te quedaste en chocolate. Órale, ahora sí, ponle un poquito de pimienta. Pimienta. Estamos haciendo asado de cerdo con adobo. Ahorita les digo la diferencia entre adobo y salsa. Dale un poquito más de vuelta. Más, 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 sí se puede. Ya, ahí está. Ahí está bien. Ok. Ahora, Talina, un adobo, ¿qué nos reconforta a la casa? Un adobo, una salsa que entres a casa y huele a frijoles. El adobo es una delicia. ¿Estás de acuerdo? Pero ¿cuál es la diferencia entre adobo y salsa? Para aprovechar el tiempo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy a ocupar este aceite. La verdad es que me gusta mucho porque imagínate que un aceite ya traiga ajo, sale, traiga un poquito de chile de árbol. El chile de árbol le queda excelente a la carne de cerdo. Entonces, ahí les va. Vamos a sellar la carne que previamente ya sazonamos con sal y pimienta. ¡Wow! Sellar quiere decir nada más darle una pasada. Sellar quiere decir que esté obviamente con el calor muy fuerte. Y que todos los lados le den una pasadita. Bueno, ahora, yo ya tengo chiles. No, espérame la carne. Yo ya tengo chiles, aquí está, que previamente ya remojé. Te voy a pasar una cuchara, voy a pasar. Y lo desvenaste, amor. Sin semillas y sin chiles. Yo soy de la idea que le ayudes al electrodoméstico siempre y los líquidos los pongas abajo. ¿Qué le va a poner Talina? O sea, guajillo que previamente ya se hidrató en agua tibia, cebolla y ajo que se cocinó. Todo esto ya lo está haciendo a Talina. Ahora, vamos a arrancarnos al calor, al fuego. ¿Voy yo? Ahí te va. ¿No me va a calpicar? No, no, no. ¿Segura? Ahí te va. ¿Sale? No me quiero calpicar. Con mucho cuidado. No, 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 no. ¿No? Ok. Ahí te va. Tranquilo. Lo vas a hacer. Yo te cuido. Yo hago uno y tú haces el resto. ¿Te late? Sí. Siempre hacia abajo, nunca le tengas miedo porque sí te puede venir por acá y saltar el aceite. Hacia abajo. Hacia abajo. Ahora sí. Voy yo. Vas tú con la cinta cerrada y dices. ¡Vamos! ¡De miedo, Alex! Eso. Muy bien. Ahora, ahí te va. Tip número dos y ahí en casa. Para que no empiece a hervir y queremos que se selle, extiéndanlo. ¿Cómo vamos, Talina? Vamos. Vamos. Vamos divino. Extiéndanlo, toda la carne, que no sude, porque si suda no se sella y se empieza a cocinar. ¿Sale? Y yo le voy a dar un valor agregado más a este, a esta carnita con adobo. ¡Qué rico! Le voy a poner un poquito más de aceite, que se vayan todas las hierbas en la parte de arriba. ¿Sale? Así. De esta manera. A ver. ¿Ok? Ya lo ven, está coloradito, está rojo. Ahora vamos con el adobo. ¿Listo? Listo. Súper. A ver, ya estamos y le vamos a poner un toque de comino, abrimos ahí la tapita y ahí está. El comino, qué delicio. No, no he probado. Ok, ahí les va. Cierra los ojos. No, no te lo voy a dar a probar, vuélelo. Lo voy a oler. Ya estamos acá, Talina, muchísimas gracias. Gracias, qué linda. Talina nos molió guajillo, cebolla, ajo, chile, guajillo y comino. Y estamos para chuparnos los dedos, ¿eh? Huélelo, huélelo, huélelo. ¡Ay, qué rico! No, pero ¿te trajo memoria de algún platillo? Ese sí, creo que sí. Fernández, después de que esté sellado, le vas a vaciar. Pásame la licuadora si fueras tan amable, Talina. Te agradezco. ¡Ay, le vamos a echar! Y se lo vamos a vaciar. ¡Uy, qué rico! Ahora te voy a enseñar con cuidado. ¡Oh, con la coladera! Con la coladerita, recárgalo siempre. Y de esta manera te voy a pasar esto, Talina, mil gracias. Y yo quedan las pepitas. Esto no sé si es un tip de mamá o de abuelitas, que es clásico. Baja siempre la salsa o el adobo. Y hace ratito Talina me preguntaba, oye, Ingrid, diferencia entre adobo y salsa. Ahí les va. El adobo tiene que estar muy bien licuado, casi terso, y la salsita es más martajada. Huele pequeño. Entonces, aquí lo vamos a poner. Y ahí te va un tip. Otro. Ponle rodajas de papa grueso en la parte de abajo, en tu sartén, para que no se te queme. ¿Y qué creen? Tequila. No, no es tequila. Mezcal. El mezcal se lo van a agregar así. Así, así, así. Y si está rosa, es porque está pintado con grana cochinilla. Y de este lado ya lo tenemos, calentamos tortillas. Ok. Y como siempre, tú no sabías, pero los miércoles ya tengo a mi comensal placentero y que hace fila, y es Pepe. Pepe, ¿quieres un taco? Pepe, preséntese, por favor. Obvio que quiere un taco. Obvio que quiere un taco. Pepe, ¿cómo te gusta? Oye, es mi autor de cabecera. Vamos a probar, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Absolutamente. Te voy a dar un taco con doble tortilla, Pepe, y ahorita también te voy a consentir a ti. Por favor, oye, yo lo preparé, yo quiero un poquito. Se ve delicioso. Se ve súper rico. Pepe, como siempre. Todos los miércoles, ¿verdad? Que guardo mi espacio para llegar a comer. Siempre guarda la línea para los miércoles. Asado de cerdo, invitados de lujo. Gracias por este miércoles. Gracias. Gracias. Ya, voy a ser mamá pronto. No, no. No, no, no. Todavía no, todavía no. Mejor, mejor clases de cocina pronto. Clases de cocina, pero yo voy a tener todos los tips. Muchas gracias. ¿Cómo está? Espérame, espérame, estoy haciéndome bolas para agarrar el taco que no se me rompa. Tranquilo. No, por favor. Ya se te cayó. Por favor.